Una programación especial, venimos a entrevistar a Don Jonathan Espinosa, regidor de la Municipalidad de Buenos Aires. Bienvenido a las cámaras de Nativa Don Jonathan en esta tarde tan bonita. Y usted como representante del PAC, del Partido Acción Ciudadana, en representación de nuestro cantón también por medio de que usted es regidor, queremos hacerle algunas consulticas con respecto a lo que tiene que ver con el trabajo que se está realizando y los problemitas que se han venido presentando en la clínica con el asunto de lo que son las citas. Sabemos que para sacar una cita hay que madrugar porque están dando citas, son muy pocas citas las que hay, de 7 a 8 citas es lo que están dando en cada evadis. Se han presentado problemas porque la gente madruga y resulta que llegan y cuando llegan preguntan ¿cuánta gente hay? No, es tanta, no, es que van a haber tantas citas. Entonces la gente pierde la madrugada. Entonces esas son una de las pequeñas preguntas, de las pequeñas consultas que tenemos como para usted, para que usted nos dé la información. Así que bienvenido a las cámaras de Nativa y queremos escuchar la opinión suya. Muy buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes, con Nativa y con ustedes televidentes. Es un placer poderlos saludar y gracias por la oportunidad de podernos expresar a veces los sentimientos que nosotros tenemos. Y claro, es un problema que se está dando ahorita, que no se estaba dando. Yo no sé qué es lo que está ocurriendo porque yo fui también a el Evadis a sacar una cita, llegar a las 4 de la mañana y un poquito y ya estaban las 7 personas ahí y váyase para la casa. O sea, hay que quedarse desde el día antes para poder uno que lo atienda en el día siguiente. Eso no puede seguir pasando. O sea, nosotros tenemos que trabajar, tenemos que hacer nuestras labores y no podemos estar ahí todo un día para poder sacar una cita. Es un problema que se está dando no solamente en el Evadis del centro, sabemos que es en todos los Evadis. Y para peor se viene la corrupción. Hay personas que se aprovechan de las necesidades de los demás, van y cobran y cobran de 3 mil a 5 mil colones por sacarle una cita. Eso no está bien. Algo mal se está haciendo en nuestra caja costarricense del Seguro Social. Yo creo que hay que tomar medidas y una de las medidas que vamos a tomar, que ya acordamos, es llamar a la Junta de Salud, conjuntamente con la directora de la caja, al Consejo Municipal y decirle qué es lo que está sucediendo, que nos den cuentas a la gobierno local, que sí somos, ¿verdad? Y llamarlos a cuenta y decirle por qué está pasando esto. Esto no puede seguir. Nuestros bonaerenses necesitan respeto. Nuestra población es población ocupada, gente de trabajo, y para una cita no es posible que tengamos que sacar 24 horas para que nos atiendan. Nosotros pagamos nuestro seguro y creo que necesitamos un poquito más de respeto. Sí, claro que sí, don Jonathan, tiene toda la razón. Y también, otro de los pequeños inconvenientes que se está presentando también es en el lado de lo que es la farmacia. Aparentemente, como que están practicando un tortuguismo. Hay mucho personal en la farmacia adentro, digamos, laborando, y no es posible que duren hasta a veces cuatro horas para entregarle una receta. Todavía, usted va al Evades, lo atienden y tiene que ir a retirar las recetas allá, en la clínica, pudiendo perfectamente, no sé, hacer un plan piloto, hacer un plan de restauración con respecto a la administración en lo que tienen que ver los fondos, para que metan una farmacia en cada Evades. Porque eso es muy incómodo, la gente se está quejando por eso. Y hay muchas personas, adultos mayores, que tienen que esperar horas de horas ahí para que les entreguen las recetas. ¿Qué sabe usted, qué tipo de información tiene usted con respecto a eso y qué nos puede opinar de eso? Información de la caja no tengo ninguna, pero quejas de los usuarios sí demasiados, ¿verdad? Que nos han dicho claramente que sí son cuatro a seis horas a veces y no se les ha entregado una receta. Eso no es posible que pueda seguir pasando. Son gente que pasa ocupada, son gente que tienen que trabajar, sacan un ratito de permiso para poder ir a una cita y vean lo que está pasando, ¿verdad? ¿Cómo es posible entonces que queremos que tengamos una buena salud? Que los costarricenses vivan más, pero no se les atiende como merecen. ¿Cómo es posible que la parte de salud se está fallando demasiado? Yo creo que hay que tomar medidas en esto y no puede seguir así. Hoy conversaba, por cierto, con los compañeros del Consejo Municipal, y es la misma queja que todos me dieron en todos los Evades del Cantón. Tienen siete citas, pero yo, la pregunta mía es lo siguiente. Yo he ido a que me atiendan. Máximo dura un doctor para atenderme 20 minutos poniéndole mucho. Algunas personas que irán solamente por un poquito de insulina o la pastilla de presión son 10 minutos y váyase para la casa. O sea, que mínimo un doctor atiende cuatro personas en una hora. Y solamente se atiende siete horas y cuarenta minutos, ese es el trabajo. O sea, saquémoslo por lógica, ¿verdad? Ok, un doctor debe trabajar mínimo ocho horas. En ocho horas, si se atiende, pues se atiende en casi cuatro por ocho, treinta y dos personas, ¿verdad? Sería suficiente. O sea, yo creo que necesitamos tomar cartas en el asunto. Sí, de acuerdo. También estamos enterados de que ellos se dicen que pueden sacar las citas por Internet. Bueno, es increíble, Jonathan. Yo he tratado de sacar citas, yo, personalmente. Me he metido a la página del seguro social y dicen que todavía ellos no tienen ese programa. O sea, que no existe. Aquí en Buenos Aires todavía no están trabajando con la tecnología. O sea, no tienen esa avanzada, no tienen esa página. Entonces, no se pueden sacar citas por Internet. Entonces, ¿por qué nos mandan a sacar citas si ellos mismos saben que no las están dando? Es correcto. Yo mismo, personalmente, fui y hablé con don Alexis Cordero. Creo que es el encargado de Elevay del Centro. Y le hice la pregunta y me dice, no, las citas por Internet no existen. Entonces, ¿para qué tienen eso? No existen. Así me lo dijo. Me dice, la única manera de usted poder sacar una cita es que llegue a las horas de la madrugada y saque su cita, pero ahí llega uno a las cuatro de la mañana y ya están las siete personas sentadas ahí esperando que se la atiendan. Ok. Entonces, en estos días estaba la doctora Obando y estaba una señora que es parte de la Junta de Salud y comencé a conversar con ellos sobre lo que se viene dando, que las personas se aprovechan de las necesidades de los demás. Además, delante de ella agarré el teléfono, llamé, porque hacen publicidad ahora para sacarle las citas a uno, ¿verdad? Y le agarré el teléfono que estaba en publicidad por medio de Facebook, donde decía, le sacamos la cita, agarré el teléfono y llamé y me dice, sí, yo con mucho gusto le saco la cita. ¿Para cuándo la necesita? Le digo, para el lunes, con mucho gusto. Le digo, para el martes tenemos en Elevay de Santa Cruz. Y para el lunes yo con mucho gusto le puedo sacar la cita, dice, para Elevay del Centro. Le digo, ¿y cuánto cuesta? Le digo, me dice, tres mil colones. Entonces, delante de la directora Obando lo hice. O sea, esto no puede seguirse dando. Tenemos que tomar, vuelvo a repetir, cartas en esto. Y yo creo que como Consejo Municipal nos corresponde hablar seriamente con la Junta de Salud. Y ojalá que esto lo puedan estar viendo los doctores. Este programa lo vean todas las personas que trabajan en la caja. Y busquemos una solución a este problema que tenemos hoy aquí en Buenos Aires. O yo no sé si es a nivel nacional. Pero en Buenos Aires, que nos compete a nosotros, se está dando y fuertemente. Bueno, sí, don Jonathan. De verdad que es algo de sorprender porque la gente necesita del seguro. Necesitamos del seguro. Todos estamos ocupando de ir a sacar una cita de vez en cuando. Y todas estas cosas que están pasando, pues, deben de sorprender. Otro detalle importante que queríamos acotar con usted es sobre el asunto de las especialidades. Bueno, aparentemente el doctor Castillo se fue y no lo han sustituido, su labor ahí, digamos, su puesto. Y ahora resulta que la doctora González también se va y no la han sustituido. O sea, ¿cómo está el asunto? Entonces, las especialidades se nos están yendo, estamos terminando. O sea, no tenemos especialidades y se nos están yendo. Es preocupante esto, ¿verdad? Es preocupante. La doctora se va, se lleva la plaza de ella y quedamos con un doctor menos. Suspenden al doctor Castillo y no se reemplaza. Dos doctores menos. Entonces, ¿cómo estamos, verdad? O sea, yo creo que ya hay cada día en decadencia. Sabemos que somos el cantón, después de Pérez Ceredón, el más grande de la zona sur. No tenemos un hospital como todos los demás cantones y tienen un hospital y nosotros no. Entonces, uno dice, ¿cómo los tienen abandonados acá? Y para peor ahora solo siete citas le dan a uno en el EVAIS. Entonces, o sea, lo que quieren es terminar al cantón de Buenos Aires, que la gente ya y si se enferma, ¿cómo los van a atender? Si no hay suficientes citas para que las personas, o no hay suficientes médicos, o ¿qué está pasando? Bueno, son detalles importantes que estamos aquí comentando con Don Jonathan. Esto es de preocuparse, de verdad. El cantón de Buenos Aires, la comunidad de Buenos Aires está preocupada con esto que está pasando. Sin embargo, queremos tratar otro asunto también importantísimo. Bueno, hay doctores que ya están titulados que son de aquí de Buenos Aires. ¿Por qué no se toman en cuenta para estos puestos entonces? Si hay gente que quiere trabajar, hay gente que está disponible ahí para trabajar. ¿Qué es lo que está pasando? Esa misma pregunta me hago yo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando, verdad? Y sí, tenemos especialistas, gente, buenos doctores ya que salieron de aquí del cantón de Buenos Aires, que se les debería dar oportunidades aquí en el mismo cantón para que vuelvan acá, pero no se les da la oportunidad. Tienen que salir o se quedan sin trabajo, ¿verdad? Esa parte es muy preocupante también. Bueno, yo tengo conocido que algunos médicos de esos, que son de aquí del pueblo, están en Pérez de León, en el hospital de Pérez de León, trabajando allá porque aquí no han podido encontrar esa oportunidad. Otro detalle importante que queríamos comentar con ustedes es sobre el asunto, ¿qué se sabe del tema del hospital? ¿Está avanzando ese tema? ¿Va, como quien dice, trabajando o está estancado? ¿Qué es lo que está pasando con el asunto con respecto al hospital? Bueno, referente al hospital, todo va caminando bien, un poco lento porque le correspondía esto a la parte de Pindeco, la caja costarecense solicita, porque hay una disputa del terreno donde se va a construir el hospital y entonces ellos solicitan que Pindeco tiene que dar una firma que en el momento que se construya el hospital no va a haber ningún problema, tipo judiciales. Entonces, don Luis Arias nos había prometido de que cualquier institución que quisiera expanderse en el Cantón de Buenos Aires, ellos iban a estar en la mayor disposición de ayudar, pero le correspondería a don Rodrigo Jiménez dar el visto bueno y entiendo que esta semana don José Rojas, nuestro alcalde, con la Junta de Salud se reunieron y don Luis Arias y se prometieron que para esta semana o la otra ya salía el terreno a nombre de la caja costarecense del Seguro Social. Hay 13.500 millones para el inicio de la construcción del CAIS y ahí. Esperemos que antes de este fin de año ya todo esto esté solucionado y que se pueda dar el inicio de la construcción de este hospital, que es una necesidad para este Cantón. Bueno, ya con la conclusión de ese proyecto y restableciendo ese proyecto del hospital y ya concretándolo en Buenos Aires, yo pienso que viene en Buenos Aires, de verdad Buenos Aires para Buenos Aires, ¿verdad? Entonces, pienso que de ahí se abrirían puertas, no solamente para la gente que estudia medicina aquí, digamos, porque aquí hay muchas muchachas y muchachos que están estudiando enfermería, que están estudiando para doctor, mucha gente que está preparada para ese tipo de puestos, entonces yo pienso que es muy importante eso. Pero queremos saber también, otra cuestioncita ahí que nos tiene, como quien dice así, como que la tenemos guardada por allá, es con respecto al Diquis, con respecto al ICI y todo lo que está funcionando. ¿Qué es lo que pasó con el Diquis? ¿Está funcionando? ¿Está parado? ¿Hay gente trabajando ya en el proyecto? ¿Se va a hacer el proyecto? ¿No se va a hacer? ¿Qué sabemos de eso? Bueno, todos sabíamos que la señora Ana Gabriela Zúñaga Ponte, que es la viceministra de la presidencia, ella estaba llevando la metodología de consulta en los 24 territorios del país y se le cayó. No lo hizo de la forma más correcta, entonces el tal mecanismo que duró como 8 meses, 9 meses haciéndolo, no funcionó. Entonces, eso era para ya iniciar el proyecto o la consulta del proyecto al territorio terra y el territorio de China, Kichá, pero se le fue todo al suelo a la señora porque nunca ha venido a hacer cosas correctas a Buenos Aires, ¿verdad? Ya todos más o menos sabemos las cosas que ella ha venido a hacer acá dentro del territorio. Entonces, ahora lo que queda es que el territorio terra se una y le diga al gobierno, estamos dispuestos a que nos hagan la consulta. Yo soy parte de la Asociación de Desarrollo de Terra, estamos trabajando en esto y yo creo que estamos casi listos ahorita. Si el gobierno así lo desee, que se haga la consulta al territorio indígena térreo en cualquier momento. Yo creo que estamos preparándonos para eso. El proyecto de Kichá no se ha quitado, todo está en pie. Esperemos que el nuevo gobierno, que posiblemente las elecciones ya son en febrero, ¿verdad? Venga con las expectativas de que se haga el proyecto de lo eléctrico, que lo necesitamos en este cantó. Ojalá que sí, que sea una realidad y de verdad que ocupamos puertas que se abran para este cantó, para que la gente tenga trabajito y para que el cantó se desarrolle en sí, porque usted sabe que el cantó depende de las empresas que se abran, de las puertas que se abran para el desarrollo del cantó, eso se ocupa mucho. Bien, muchas gracias Jonathan por esta entrevista, de verdad, gracias por abrirnos las puertas de su local comercial aquí en el alto de lo que era antes el Mega Super. Y gracias por toda esta información que nos ha dado, de verdad. El pueblo se merece enterarse de todo lo que está sucediendo en el pueblo y de todo lo que está pasando con respecto a la salud y con respecto al Dikis y con respecto a todo lo que tenga que ver con el trabajo. Así que gracias por esta entrevista en esta tarde y que Dios le bendiga y muchas bendiciones para su trabajo y para usted y para todo su familia. Muchísimas gracias y a la orden, cualquier momento que les pueda servir, es el propósito mío siempre es servir en algo. Muchísimas gracias. Muchas gracias Don Jonathan, que tenga un buen feliz día. Feliz tarde. Bien, así nos despedimos queridos compañeros, esto es Nativa TV, desde Los Altos de Ruega Super, aquí en el local comercial de Don Jonathan Espinosa. Así que quédense conectados con nosotros porque seguimos con más información. Bueno, más adelante, gracias, esto fue todo, buenas tardes.